hola mi nombre es aníbal de sandro esto es solo combis y vamos al grano hoy presentamos chasis guarda cosas hoy venimos a presentarles una idea genial muchas combis tienen en la parte baja de su chasis los tanques de agua ya sea aguas sucias aguas negras o aguas potables en este caso como no tenemos nada vamos a aprovechar el espacio para poner elementos que sirvan para poder acampar o para poder tener de emergencia veamos cómo poner debajo del chasis una pala de punta y una parrilla para hacer asados son dos elementos muy importantes la pala de punta te puede ayudar para sacar la combi de una encajada o para hacer un pozo para hacer un baño natural o para hacer la zanjita de la carpa o para hacer un montón de cosas que tienen que ver con tener una pala fuerte porque siempre tenemos esas palas de campaña que son medias chiquitas pero la pala de punta que queremos tener y queremos llevar si la llevamos adentro la combi siempre molesta acá abajo no molesta más y la parrilla para hacer asado es un elemento que siempre está sucio lo envolvemos en bolsas le ponemos diario pero siempre molesta no sabemos dónde ponerlo acá abajo no molesta más después quemamos bien la parrilla antes de hacer el asado y queda todo higiénicamente controlado la combi bw tiene en su chasis unos nervios que son travesaños que salen de costado estos nervios nos sirven para soldar en este caso unos tornillos o para hacer perforaciones entre medio para poder sostener piezas que tengan luego los otros elementos debajo de la corte para la pala de punta lo que hicimos fue un suncho con forma curva con la forma de la pala para poder meter la pala misma la punta de la pala y del lado del mango donde tenemos el asa donde agarramos a la pala ahí le hicimos un bulón que tiene un soporte con un tornillo y una tuerca y tiene una chaveta para que no se afloje práctica para sacarla rápida para guardarla y lo más importante es que podemos hacer que esto sea apto para poder viajar en la ruta porque el sistema de anclaje es muy seguro para la parrilla vamos a poner también dos espárragos soldados en uno de los travesaños y vamos a embolsar a la parrilla vamos a ponernos diarios también para prender el fuego y la vamos a atravesar a la bolsa con estos espárragos utilizamos una madera para que atrape la parrilla la pintamos de negro para que quede del mismo color y con dos tuercas y dos bracitos que están soldados en las tuercas tenemos como una especie de mariposas para poder atornillar la parrilla en este caso no le hacemos seguridad porque la parrilla no se puede mover ya que es muy livianita los espárragos utilizamos un trozo de varilla roscada de ferretería y las tuercas son tuercas comunes que le soldamos una pequeña saliente para hacer de mariposas pero se podrían haber usado mariposas si las conseguimos del lado que colocamos la parrilla es el lado de los portones ahí también hicimos una escalerita para poder abrirla en campamento y poder subir y bajar de la combi sin tanto problema pero eso lo vemos en otro vídeo muchas gracias por su atención suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo solo combis rapidito y al grano